No vamos a empezar con que todo está mal, hoy no No se vaya a frijir, escoja a sonreír, que hoy no toca carbón Orientemos la antena lejos de la pena hacia el multicolor Hace muchos años vi una película sobre la vida de Louis Armstrong Y me llamó poderosamente la atención algo que tenía en su cabeza y que además verbalizaba Decía, es que no es el sonido que quiero conseguir Bueno, pues esos avatares, ¿no? Hasta que uno hace lo que realmente quiere hacer Luego la fama, el éxito, el reconocimiento pueden venir o no Pero él tenía muy claro ese sonido Louis Armstrong Por eso cuando en la vida tenemos muy claro cómo tiene que ser algo Creo, o por lo menos eso es lo que intento, quedarme en el sitio donde estoy Hasta que suene o se vea como realmente quiero Y damos la bienvenida a Teresa Sánchez Letona, periodista Teresa, ¿tú siempre quisiste ser periodista? ¿Lo tenías claro? Sí, lo que pasa es que hubo un año que me desvié un poquito Ah, sí, 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 empecé la carrera de Derecho Pero al nada me di cuenta de que aquello no estaba hecho para mí Y nada, luego retomé vocación periodística y fantástico O sea, que tú querías ser periodista pero te pusiste a estudiar Derecho Sí, siempre había dicho que quería estudiar periodismo Pero bueno, por circunstancias de la vida, 18 años También iban a estudiar unas amigas mías Derecho, tal, la compro Bueno, en la fiesta En la fiesta me confundí, me confundí En lugar de la noche te confundió el Derecho Fue un buen año Bien, Antonio Pelay, director de Radio Cine, la radio de cine en Internet Antonio, bienvenido Hola María José Bueno, y tú, porque fíjate, el cine pero estudiaste económicas, ¿no? O empresariales Algo de eso, sí Sí, no, yo todavía no sé lo que quiero ser de mayor O sea, que estoy trabajando en ello ¿Sí? Sí No, yo creo que tienes clarísimo que tu pasión es el cine ¿No? No ¿No? No, no, no exactamente, no creas Yo el tema de la literatura siempre, además lo he seguido mucho Siempre he dicho que, hombre, antes de descubrir aquellas tertulias de Garci Yo veía las películas leyendo libros Y entonces no me he enterado de nada, lo mezclaba todo Entonces, hay muchas pasiones que se pueden desarrollar Sí, pues vamos a hablar Lo importante también es uno dejar su nombre allí donde se puede dejar Y donde tienes garantías de dejarlo Eso está muy bien Desde luego que de pasiones vamos a hablar Porque los seis que estamos en este programa Somos grandes apasionados de lo que hacemos Y a lo mejor también de lo que no hacemos Lo vamos a descubrir Teresa, por favor ¿Tienes claro que el sumario te apetece darlo? Sí, muchísimo En primer lugar vamos a entrevistar a Salvador Molina Él es periodista, analista económico y presidente de COFIN Con el que hablaremos de su último libro Los imprescindibles del management Bienvenido Salvador Bien hallado, gracias por estar de nuevo aquí en Dejate de Historias Televisión Por supuesto que sí, pero yo tengo otro libro también que dice Hombre sin afeitar en el que hay una participación tuya Entonces, como siempre Salvador es un provocador Porque ¿cómo puedes estar en un libro que se titule Hombre sin afeitar? Pues no hay más que verme para ver que soy Hombre sin afeitar Y estoy un poco azorado Porque venía a hablar de un libro que es de imprescindibles El tema del management Y te veo armado de un libro que me deja casi al desnudo Porque ahí lo que contamos los que escribimos en Hombre sin afeitar Son un poco nuestras interioridades Nuestros sentimientos, nuestros anhelos más profundos Con un carácter un poco biográfico Y entonces pues realmente sabes mucho más de mí Que yo de cualquiera de vosotros No, no, es muy interesante Empiezas hablando de Melilla Ciudad que conocí cuando entrenaba al baloncesto Porque íbamos mucho allí Pero hablando de lo que queremos ser, de los sonidos Cuentas también por qué estudiaste periodismo Cielos Pues sí, yo estudio periodismo porque Y siempre lo he considerado Soy un escritor mercenario Es decir, quería escribir Y entendí que hacer otro tipo de actividad Incluida la filología Que era como una vocación natural Pues bueno, no te obligaba a ejercer demasiado El hábito de la escritura Y al final el periodista para mí era un mercenario de la plumilla Que te obligaban a escribir Te enseñaban ligeramente algo sobre escribir Y en ese ejercicio de la profesión periodística De tener que escribir todos los días Con diversas visiones, con diversos acentos Pues de alguna manera se ejerce en ese gimnasio Gimnasio, no me sale En ese gimnasio de la escritura Pues te vas formando y te vas fraguando Para mí ha sido un aprendizaje He considerado además que hasta cierta edad madura A la hora de redactar no tenía nada que contribuir Y en estos últimos años pues me ha dado No solo por pensar y por redactar Sino además por escribir En el oficio de lo que es un autor Un autor es alguien que piensa Que ve las situaciones, que ve su realidad Y que de alguna manera a través de un filtro personal Pues lo transmite Y esa es mi granito arena Bueno y seguimos conociendo más invitados Sí, porque también nos acompaña Antonio Torres, barítono profesional Con el que hablaremos de su trayectoria Y también de sus nuevos proyectos Antonio, bienvenido Bien hallado, muchas gracias Nos has acompañado en nuestra etapa radiofónica Y estás entre un grupo de personas Que seleccionamos y que queríamos Que veníais sí o sí A acompañarnos en la tele Pues yo muy feliz de verte De conocer a tanta bella persona Y de estar contigo, por supuesto Bueno y la música que te acompaña Igual que la defensa de los animales Te sigo en redes sociales Y pocas veces a lo mejor te veo Alguna foto de alguna función Pero sobre todo con dos líneas De lo bien que lo hemos pasado O destacando a algún compañero Pero sí que estás muy activo Defendiendo los derechos de los animalitos Eso, como es la pregunta que estamos haciendo hoy ¿Eso es de siempre o es reciente? Bueno, tengo que decirte a mí El animal que defiendo sobre todo Es el animal humano Este es el que más me interesa de todos Aquí tienes varios Pero sí, bueno Esto es de siempre Pero en mi casa no me educaron Especialmente en ese tema Lo que pasa es que uno va evolucionando Con el paso del tiempo Y entiende que ciertas cosas Hoy en día en nuestra sociedad Pues como que igual ya no proceden Insisto, no soy tampoco ningún extremista En este sentido Pero sí creo que hay cosas Que no se pueden tolerar bajo ningún concepto Con seres vivos Como ya te digo Primero, sobre todo El ser humano Que es el principal Pues bienvenido Muchas gracias Bueno, ¿y quién es él? ¿El qué? Pues el que no podía faltar ¿A qué dedica el tiempo libre? Miquel Barça Representante y promotor Que hoy pues viene a hablarnos De fraudes de la música Ya nos habló en un programa anterior Y viene a contarnos más Y muy interesantes Miquel, bienvenido Pues gracias Por estar de nuevo aquí con vosotros Y contribuir con mi pequeño granito Y sin filtros No como los de Salvador Se pone muchos filtros Tú ni la media esa Que decían que se ponía Sagramontiel Tampoco Bueno, pero sí Ya me va tocando Porque además hoy cumplo años ¿Sí? Felicidades Bueno, bueno ¿Pero hoy mismo? Hoy mismo Bueno, yo creo que lo que tú quieres Es que Antonio te cante el cumpleaños No estaría mal Estoy dispuesto a ponerme en minifalda Porque yo soy establecido Venga, empiezo a cantar Pero lo tendrías que hacer a lo mar y lindo No, la minifalda es él Yo, como no me hacéis la pregunta Yo quería ser playboy Luego, ya de jovencito me di cuenta Es que yo no te la he hecho Porque No, yo veía el gran Gatsby Y todos aquellos Digo, yo quiero ser como Ryan O'Neill O como De este tipo, ¿no? Sí, sí, sí Estas cosas O Leonardo DiCaprio O Leonardo El último que lo ha hecho Sí, bueno Pero es que está muy a manera O Leonardo un poquito blando Es como Ben Affleck Es un poquito blando Aunque le pongan barba No es como Salvador Molina Le da igual Ben Affleck Mira que lo tratan de hacer duro el hombre Pero es como una madre, ¿verdad? Bueno, pero Pero Total que yo Yo me di cuenta rápido Que por mi físico Que no daba para ahí Así que siempre he tratado De buscarme la vida Y de No seguir en la profesión Que en principio eran bellas artes Como sabes Me dediqué a todo eso Si no a mi hobby Y afortunadamente No me salió tan mal Me he arruinado muchas veces Pero bueno Bueno, pero tú eres un disfrutón Sí De la vida Y bueno Y un hombre con mucho conocimiento Dicen Me habré arruinado Porque también has corrido riesgos Todos Pero siempre Eso que dicen ahora Reinventarse Miquel Vamos No sé cuántas vidas Tienen los gatos en realidad Pero Miquel La verdad que sí Llevo algunas Bueno, pues Ya conocidos nuestros invitados Teresa Sánchez Letona Ahora nos sugiere Para que vayamos abriendo boca Un excelente restaurante asturiano Que está en Madrid La verdadera cocina asturiana Tiene nombre Restaurante Ferreiro Restaurante Ferreiro María José Porque como bien dices Es la verdadera cocina asturiana Tiene cocina de mercado Con los mejores productos Siempre de temporada Y esas carnes Esos pescados Y esos pucheros Que son fantásticos Esas verdinas Esa fábada Con su Por supuesto Su compango Además María José Damos fe Que es un auténtico Compango asturiano Con su chorizo Con absolutamente todo Está en la calle Comandante Zorita En el número 32 Y el número de teléfono De reservas Que es el 91 553 93 42 91 553 93 42 Bien Dicen Bueno esos dichos populares Que Hay Algunos que tienen la fama Y otros que cargan La lana Pues aquí estamos Acostumbrados siempre A acusar a los Chinos de copiar Pero cuidado Que en España No tenemos El deporte nacional De copiar Que hacemos un programa Con esta mesa Y hay otro Que está haciendo El mismo programa Con la misma mesa Y con los mismos colores Intentándolo Claro Bueno pues Lejos de enfadarnos Que al principio Debo reconocer Que sí que enfada un poco Cuando a uno Le copian Debe ser Porque está marcando tendencia Y debo decir Que en los últimos años Yo no había visto A nadie En la televisión Cuando digo la televisión española No me refiero a RTVE Sino a la televisión Todos los canales en España Recitando poesía Yo no lo había visto Tampoco Yo tampoco Y últimamente Desde que tenemos A Santiago Alonso Recitando poesía Ya veo que hay algún programa Que también Ha puesto a otra persona A recitar poesía Por cierto Una persona Que ha marcado También toda una época En la comunicación española Pero Lejos de enfadarme Me alegro Y me agrada Que haya estos espacios Dedicados al cuidado De nuestro alma Y de nuestro espíritu Santiago Alonso Es actor Director de teatro Y poeta Y rinde un particular Homenaje A Rafael de León En nuestra cita poética De hoy Os traigo un poema De Rafael de León Titulado La profecía Y me bendijo a mi mare Y me bendijo a mi mare Diez céntimos Le di a un pobre Y me bendijo a mi mare Qué limosna más chiquita Y qué recompensa más grande ¿A dónde vas tan deprisa Sin decirme ni con Dios? Me puedes mirar de frente Que estoy enterado de todo Me lo contaron ayer La lengua de doble filo Que te casaste hace un mes Y me quedé tan tranquilo Otro cualquiera en mi caso Se hubiera echado a llorar Yo cruzándome de brazos Dije Que me daba igual Nada de pegarme un tiro Ni enrealme a maldiciones Ni apedrear con suspiro Los vidrios de tus barcones Que te has casado Buena suerte Vive cien años contenta Y a la hora de la muerte Dios no te lo tenga en cuenta Que si al pie de los hartares Mi nombre se te borró Por la gloria de mi mare Que no te guardo rencor Porque sin ser tu marido Ni tu novio Ni tu amante Soy al que más te ha querido Con eso tengo bastante Y haciendo un poco de historia Nos volveremos atrás A recordar vieja gloria De mi día de chaval Que tienes niño Valena Que anda como trastornado Tiene la carilla de pena Y el colorcillo quebrado Ya no juega la tropa Ni tira piedras al río Ni se destroza la ropa Subiéndose a coger nío No te parecía a ti extraño No es una cosa muy rara Que un chaval de 12 años Lleve tan triste la cara Mira que soy perro viejo Y estás demasiado tranquila ¿Quieres que te dé un consejo? Vigila mujer Vigila Y fueron dos sentinelas Los ojitos de mi mare Cuando sale de la escuela Se va para los olivares ¿Y qué busca allí? Una niña Tendrá el mismo tiempo que es José Miguel José Miguel No le riñas Que está empezando a querer Mi padre encendió un pitillo Se enteró bien de tu nombre Te regaló unos zarcillos Y a mí A mí un pantalón de hombre Yo no te dije te adoro Pero amarré en tu barcón Mi lazo de seda y oro De primera comunión Y tú fina y orgullosa Me ofreciste en recompensa Dos cintas Color de rosa Que engalanaban tus trenzas Voy a misa con mis primos Bueno Te veré en la ermita Y qué serio Nos pusimos a ardarte El agua bendita Más luego en el campanario Cuando rompimos habla Dice mi tita rosario Que la cigüeña sagrá Y el colorín Y la fuente Y las flores Y el rocío Y aquel torito valiente Que está bebiendo en el río Y el bronce de esta campana Y el romero de los montes Y aquella línea lejana Que le llaman Horizonte Todo es sagrado Tierra y cielo Porque así lo quiso Dios ¿Qué te gusta más? Tu pelo Qué bonito me salió Pues y tu boca Y tus brazos Y tus manos reonditas Y tus pies Cingiendo el paso De la paloma surita Con la pureza Del copo de nieve Te comparé Te revestí de piropos De la cabeza A los pies A la vuelta Te hice un ramo De pitiminí precioso Y luego A luego nos retratamos En las agüitas De un pozo Y hablando de estas pamplinas Que se inventan las criaturas Llegamos hasta tu esquina Cogidos de la cintura Yo te pregunté ¿En qué piensas? Y tú dijiste En darte un beso Y yo sentí una vergüenza Que me caló hasta los huesos De noche en muertos de luna Nos vimos en tu ventana Mi hermanillo está en la cuna Le estoy cantando a la nana Quítate de la esquina Chiquito loco Que tu mare no quiere Ni yo tampoco Y mientras tú le cantabas Yo inocente me pensé Que la nana nos casaba Como a mar y mujer Pamplina Figuraciones que se inventan Los chavales Después La vía se impone Tanto tiene Tanto vale Por eso y al enterarme Que llevas un mes casada No dije que iba A matarme Sino que me daba igual Mas como es rico tu dueño Te vendo esta profecía Tú por la noche Entre sueños Soñarás que me querías Y recordarás la tarde Que mi boca te besó Y te llamarás cobarde Cobarde como te lo llamo yo Y verás sueña que sueña Que me morí Cuando chico Que se llevó una cigüeña A mi corazón En su pico Y pensarás No, no es cierto Nada Yo sé que lo estoy soñando Pero allá en la madrugada Te despertarás llorando Por el que no es tu marido Ni tu novio Ni tu amante Sino el que más te ha querido Con eso tengo bastante Por lo demás Por lo demás Por lo demás Eso tengo bastante Y no le pido yo al cielo Que te mande más castigo Que estés durmiendo con otro Y estés soñando conmigo Bueno, pues también De personas De empresas Y algunos Prácticamente solo crucen El umbral de la puerta Pásame el libro Por favor Mientras te va preguntando Antonio Gracias Te aprovechas por ir leyendo Yo aprovecho a ir leyendo Porque es que he visto Claro, un recuadro Que es el que marca La segunda edición Lo cual Pues es una alegría Porque dicen Que si leemos poco Es que se edita poco Y ya va por segunda edición Sí, últimamente El concepto de edición En el mundo editorial Es más bien El concepto de reimpresión Es decir Hago tiradas cortas Y reimprimo Y ya solo llamo edición Y obtengo un factor De escaparate De mayor venta Esta no Este es un concepto Tradicional De lo que era Una segunda edición Revisada y aumentada Por lo tanto Se han incorporado En el selectivo Nuevos actores Y por otra parte Hemos complementado Con algunos ingredientes más Con un prólogo De López y Bor Y con otra serie De ingredientes Que enriquecen Y perfeccionan más Lo que es este libro Oye, en el selectivo Estás utilizando El lenguaje económico Este libro es como el IBEX Entonces De los managers Algo parecido Es decir Ya que lo has mencionado IBEX 35 No es más que una selección Un selectivo En el cual están Aquellas empresas Que por tamaño Y por número De compradores Por número de accionistas Están de una manera destacada Y ese selectivo Que son 35 grandes compañías Es lo que Salvando lo salvable Hemos hecho con este libro Es decir Cuando nos han pedido Aconsejanos un autor Aconsejanos un libro De cabecera Lo que fuimos es A hacer una especie De barrido Sobre 100 grandes gurús Catedráticos Profesores Conferenciantes Y preguntarle ¿Cuál ha sido tu maestro? ¿Cuál es tu libro de cabecera? Y sobre eso Hemos hecho un selectivo De los 10 autores internacionales Que en distintas categorías Del mundo de la gestión Pues proponemos Pero no los proponemos nosotros Es el resultado De preguntarle A los que saben Y luego lo que hemos hecho Es un correlato Sobre ese top 10 De autores internacionales Un top 10 Marca España Por llamarlo así En el cual hemos propuesto En cada una De esas 10 categorías Quienes son aquellos Y ya es más subjetivos Más personal Quienes son aquellos Autores Conferenciantes Pensadores Que en el mundo de la empresa Están proponiendo En estos momentos En castellano En las dos orillas Del Atlántico Soluciones y alternativas Realmente De esos nuevos modelos De organizaciones Que tienen que ver Con poner en el centro A la persona Promover el talento Gestionar la sostenibilidad Y la gestión del cambio Hacia una nueva sociedad Bueno Estos son un poco Los ingredientes De los pensadores coetáneos De hoy De este siglo XXI Que proponemos En este libro Sí, está hecho Como una guía La verdad Que fácil De leer Con el top 10 Marca España Que comentabas El top 10 Internacional Ya te lo has leído Sí Bueno es que vosotros No veíais Bueno Teresa Que es la más joven Del grupo Pero había una serie En televisión Que salían Eran unos bichos verdes V o no sé qué Sí Y a mí me encantaba Los lagartos Hombre Diana Qué manera de comerse los ratones Qué manera de comerse los ratones Qué buena ratita Hoy es una gran cantante de jazz Australianas Una gran actriz En serio No me digas Sigue trabajando Y tan bella Como siempre Algunos días Vamos a hacer Y sigue tragando ratones O ya no En el Raider Entre los puntos O playboys Yo recuerdo De aquella serie Que hacían así Con el libro Y ya se lo sabían Y estaba yo en el cole Y decía Ojalá tuviera yo Los poderes Hay una palabra Que desconozco Y que utilizas aquí Para una parte del libro Que es corolario Que es corolario Yo no lo había oído Nunca Debo confesarlo Esto es cuando se acaba Una obra Y de alguna manera Quienes establecer Por encima de esa obra La guinda del pastel Es decir Y no es el epílogo No, no El epílogo es el final Es un poco conclusivo Y en ese conclusivo Incluso normalmente El epílogo Lo hacen terceras personas Igual que en el prólogo Es decir El epílogo es algo Que alguien después De haber leído el libro Dice Oye Me interesa destacar Este foco Esta visión O estas líneas Sobre el libro El corolario Lo suele hacer el autor Y de alguna manera Es poner un foco final Algún acento final En algo que se ha ido De alguna manera Trascendiendo a lo largo Del libro Pero quizás Falta un subrayado Ese subrayado final Esa guinda en el pastel Es el corolario Teresa Sí, Salvador Bueno, en este libro Como nos has comentado Recoges las opiniones Criterios y recomendaciones Clave para la dirección En tiempos de cambio Y turbulentos ¿A quién va dirigido Este libro? En general Va dirigido A cualquier lector Porque cualquier lector Gestiona algo Gestiona su casa Gestiona su equipo Gestiona su entorno Gestiona su grupo De amigos Por lo tanto No es ambicioso En el sentido De que solo es Para líderes De compañías IBEX 35 Pero tiene que ver Con el mundo De la política Tiene que ver Con el mundo De las asociaciones Tiene que ver Evidentemente Con el mundo De las empresas De las ONGs Etcétera Por lo tanto Cualquiera que gestione Equipos Tiene aquí referentes Que le pueden ayudar A concebir el mundo Desde una nueva visión Que es la visión Que aportan los pensadores Que ahí hay reflejado Y que de alguna manera Ha aportado el impacto Del mundo digital En la sociedad En la que vivimos Hay paradigmas Que han cambiado Antes las empresas Gestionaban para crecer más Para ser más grande En facturación En cuota de mercado En rentabilidad De cara a los accionistas Ahora La palabra clave Ya no es crecer La palabra clave Es ser sostenible Es decir Lo que le importa A una organización Es que mañana Siga existiendo Que dentro de 10 años Mis hijos Lo hereden Que dentro de 50 años Siga habiendo Una organización Que cree empleo Y de alguna manera Proponga un servicio Que quizás No tiene nada que ver Con el que hace 50 años Pensamos O propusimos Al mercado Pero en esa gestión Permanente Del cambio De adaptación A un mundo En transformación Que es el que vivimos Cambiando lo cambiable Es como si estuviéramos En el mundo De los dinosaurios Hay que hacerse mamíferos Para aguantar La gestión del cambio Y en ese hacerse mamífero Igual tengo que dejar De ser carnívoro Para ser herbívoro Tengo que dejar De vivir en grandes praderas Y empezar a auscultar Cuevas en las que cobijarme Bueno Esa gestión del cambio Hacia la sostenibilidad Es lo que Con distintas argucias Argumentos Y visión Sobre todo De lo que son las organizaciones Proponen estos autores En comunicación En recursos humanos ¿Lo encontramos en Amazon? El libro El libro Sí, se puede encontrar Digamos De una manera directa En ecofin.es Si le ponemos un mensajero Para que lo tenga Pero desde luego Quien quiera descargarlo Como un ebook Como un libro fácil de leer A 2,99 Lo tiene en Amazon Pero también lo puede pedir Impreso Y Amazon Pues se lo distribuye En un corto plazo ¿Alguna cosa que comentar, Miquel? No, yo Con Salvador Fíjate Tantas cosas Yo necesitaría a Salvador Lo hubiera necesitado antes Ahora ya Yo he sido poco playboy Ya te digo No, pero era para que gestionar Creo que su vida Sí Un poco Un poco Hacia dónde ir Y hacia dónde hay que hacer La verdad es que ya es un poco tarde Ya solo quedan los restos Quedan unos restos Y muy Y cosas Muy poco visibles Yo te mentorizo cuando quieras, Miquel Sí Nos da gusto ir a Salvador O sea Un placer Yo adquiero ese libro En ebook Y en papel Las dos cosas Son los formatos Adjudicado A ver Lo tuyo es la música Pero cuando hablaba de gestionar Fíjate la cantidad Bueno es que también ahí sí que me haría falta un Salvador Un Salvador Un Salvador Exactamente Sí, sí Pero es que haces poesía Con este mundo que parece tan poco poético Yo con el mundo de la lírica Si me permites Tengo Tengo una analogía Que me gusta Y que es muy importante Y es que El mundo del director Del director de orquesta Es un mundo un poco Similar a lo que sería El director de una organización Esto que significa Que el talento lo tienen los intérpretes con su instrumento Son los capaces De transmitir su sentimiento A través de la voz De un instrumento de madera, de metal Ellos son capaces de iluminar una reunión con su música Son capaces de dar música a través de una televisión El director de orquesta solo sabe mover las manos No incorpora ese talento Y sin embargo es el gestor de los talentos compartidos De los sentimientos compartidos De todos los instrumentistas Ese es el valor de la dirección Saberse de alguna manera humilde Respecto a que el talento Es el que aportan cada una de las personas y equipos Que tiene bajo su mando Bajo su dirección Bajo su batuta Y sin embargo el director Está un pelín por encima Porque es capaz de recoger el sentimiento De todos los instrumentistas Asumirlo, incorporarlo Darle una voz única Y transmitirlo de una manera organizada Y armónica A los que le escuchamos Sí, sí Pero se me ha representado Nuestra gran amiga Lara Deloy Que es directora de orquesta Y te diría alguna cosa Al respecto de la valoración De los directores de orquesta Del conocimiento y todo Y bueno Finalmente ya antes de pasar a charlar Con Antonio Torres Recomendar también este libro Hombre sin afeitar De la editorial Ópera Prima Eres uno de los 19 elegidos Soy uno de los 19 culpables Sí Es una obra muy bonita En la que son testimonios de vida ¿Cómo surgió este libro? Esta publicación Que se ha presentado recientemente Esa iniciativa la tiene él En la Escuela de Ligazgo Emocional Que dirige Y puso en marcha A la doctora Elsa Martí Barceló Y lo que intentó es De alguna manera Demostrar los sentimientos Que llevamos dentro No ser un mundo de razones Sino un mundo de sentires Y esto lo hizo a través De una primera obra Que era Mujeres sin maquillar Donde las mujeres Desnudaban un poco su alma Explicando lo que les pasa Pero es verdad Que luego hubo una reflexión Diciendo Esto las mujeres Ya lo llevamos haciendo Toda la vida Lo que no lo han hecho nunca Y menos por escrito Son los hombres Quedan muy bien En la foto siempre Establecen argumentos Muy racionales Y muy sólidos Pero Que hay detrás de eso Que hay detrás del maquillaje En este caso De hombres sin afeitar Eso es lo que se intenta reflejar ahí Es decir La intrahistoria personal Y sentimental De cada uno De los que hemos aportado Nuestro granito de areno Contando un poco Lo que nos ha pasado La vida Pero contado Desde las claves Emocionales e internas Es muy interesante Me he leído tu capítulo Confieso Porque venías Luego ya seguiré Con el resto Y bueno Próximamente Vamos a tener A Miquel Con Adrián González Para que le diga Todo aquello Que él considera oportuno Pero ahora es el momento En el que nosotros Recomendamos Miquel Un producto De Mundo Natural Hombre Soy un fan Acérrimo ya Claro No me duermo Sin nada de producto natural Claro que sí Tengo que tomar algo Siempre Vamos a ver Con el producto Hoy vamos a hablar De Inmunoplus María José Porque ahora que Con el frío Con los cambios de temperatura Sobre todo tenemos Las defiensas más bajas Pues es ideal Para sentirnos Con toda la energía posible Y también Oye para prevenir Ese no falla No yo para prevenir Dos Dos Para prevenir dos Que es lo que dice Adrián Ya lo sabrás Sí Por la mañana Antes de la cena Y cuando ya estás Un poco ahí Que no vas cantando La traviata Entonces tres Es un antes de cada comida Y no caes Bien Y Miquel ¿Te sigues sabiendo El número de teléfono De Mundo Natural? 91446000 Es un crack Es un crack Bueno pues El teléfono de Mundo Natural Es el 91446000 Si te importa tu salud Para Farmacia Mundo Natural Donde encontrarás Los productos recomendados Y muchos más En Madrid Calle Arcalá 129 O Fernando el Católico 2 Y en Parafarmacia Mundo Natural O llamando a 91446000 Bien Y ahora les recomendamos Los tratamientos De luz Terapias Naturales Luz Es naturópata Técnico Sanitario Tiene su centro En la calle Príncipe de Vergara Número 28 Y está especialmente Emocionada Con nuevos tratamientos Cuatro Nada menos ¿Cuál destacarías De los cuatro nuevos? Teresa Pues yo creo María José El de la cara El de rejuvenecer No para ti Bueno Porque no Sí, sí, sí Que hay que cuidarse Hay que cuidarse Desde muy joven Que como nos comentaba Luis Se empieza a envejecer Desde los 20 Pero cuando se empieza a notar Es a partir de los 30 Así que yo ya estoy Ya empiezo a entrar En esa franja Pues es un nuevo tratamiento Que lleva Bueno, Luis lleva Más de 25 años De ejercicio de la profesión Dice que nunca había Conocido nada igual Es un tratamiento natural Anti-envejecimiento En 15 días Se notan los efectos Pero también hay un nuevo Tratamiento para Para el cuello Para las bolsas De los ojos Estábamos viendo A nuestro compañero Al cámara Porque aquí pasan Todos Les ponemos Sí, eso era por las rojeces Que es el tratamiento Que quiere El Miquel Sí El de las rojeces El del muslo interior Ah, el del muslo interior Exacto No, es el muslo interior No No Perdón Es la cara interior Del muslo Ah, bueno Porque salvo No sé Pero normalmente Tenemos un muslo Entonces hay un problema De flacidez En la parte interna De los brazos 91, 5, 78, 19, 65 Nuestro compañero Que es una de nuestras cámaras Que hemos visto Era pues un tratamiento Para la cara Para enrejecimiento Cuando hay que afeitarse ¿Verdad? Y a lo mejor esta Hay una piel muy fina Pues también hay tratamiento En luz Bueno Y vamos con el siguiente invitado Teresa Pues María José Nos acompaña Antonio Torres El esbarítono profesional Y bueno Como solista Empezó en 2004 Y bueno Lo hemos podido ver En un montón de escenarios Importantísimos de España Como el Teatro Real El Teatro de la Zarzuela La Maestranza de Sevilla Y por supuesto también De todo el mundo Como es el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias de Guatemala El Memorial Chapel Y también por supuesto Nueva York Ha trabajado con directores musicales Y escénicos como Rapani y Dimeque No sé si los he pronunciado bien Luego me corregirá Antonio Y también bueno En el plano de la ópera Le hemos visto interpretando La flauta mágica O Rigoletto También en el repertorio En la Zarzuela Ha cantado los roles principales De Katiuska De Sora Zaval La Dolorosa de Serrano O La Verbena de la Panoma De Bretón Entre muchísimas otras Porque claro Aquí nos quedamos un poquito cortos Y bueno Aparte de su extensa experiencia Como recitalista Ha aparecido como solista En las orquestas Más importantes de España Interpretando entre otras obras Como Carmina Buranta De Orff Requiem de Mozart O El Mesías de Handel Impresionante Antonio Te decimos Y además cuando te lo digo Digo Pues que parece mentira Que yo diga estas cosas Porque durante mucho tiempo Cuando me cavalo Al baloncesto Y claro Pues si vas con gente muy alta Siempre hay alguna la que dice ¿Qué tal? ¿Cómo se respira por ahí arriba? ¿Sabes? Entonces claro Pues aquellas personas Chicas por encima de un 85 O chicos por encima de dos Están hartos De que le digan Que tal como se respira por ahí arriba Y entonces yo te veo Y te digo Pero tú te levantas con esa voz Y digo Pero bueno Ya se lo he dicho otra vez Entonces Bueno Debiste nacer Desde luego Con una voz privilegiada Bueno No siempre privilegiada Pero sí una voz Sí Pero cuando Te das cuenta Estallano Estupenda En vez de llorar Diste una nota Ya Y todos sus padres Dilean cuenta Dilean notas Naciendo un mes más tarde De lo que debía Para empezar Quise hacer las cosas difíciles Está muy a gusto ahí dentro Y recuerdo Por eso te digo esto Porque mi padre Que era conductor de autobuses Por Europa Traía siempre Grabadoras Cosa que no Teníamos todavía aquí Con facilidad O instrumentos musicales Yo empecé a tocar Gracias a él Entonces una de esas Me grabó Te conservo la cinta De casete Donde canto La gallina Esta cantaba Los payasos de la tele La gallina y la tululeta Entonces yo tendría ahí Tres años O así Sí Y os digo de verdad Que se oye No parece un niño Parece el padre del niño Eso es que te habías comido Ya la gallina La gallina Sí, sí Desde muy pequeñito Ya te digo Desde muy pequeño Yo Mi padre Como comentaba antes Cantaba flamenco En casa Y Siempre oíamos mucha música Y recuerdo eso Que algún disco de ópera Algún disco de zarzuela También por mi abuelo Por parte de madre Que era un grandísimo Aficionado al teatro Pues eso Nos educaron en eso Yo tenía un sueño Hablando de las preguntas Al principio Que era ser maestro Y lo conseguí Estudié también psicología Y pedagogía Pero yo Como ¿Quién decía esto Concha Velasco? Mamá, yo quiero ser artista Pues yo Sobre todo que era ser artista Y bueno Pues lo conseguí Y tu felicidad Y ese sonido Que hablábamos de Luis Armstrong Lo encuentras en los escenarios Sí La verdad es que sí Porque Bueno, la vida Como de cada cual Con sus alegrías Y sus menos alegrías Pero indiscutiblemente Gracias al canto Al teatro en general Yo he podido llegar Hasta este momento De mi vida Pues Más razonablemente satisfecho De como me ha ido Gracias a la posibilidad La suerte El honor De poder subirme A un escenario Y Y modestamente Hacer que Que el público Se lo pase bien Durante un rato Bueno, vamos a A verle Porque Por eso es de suerte Pues sí También hay que tener Un poquillo Pero claro Hay que tener Esta preparación Vamos a ver uno De los vídeos Que tenemos preparados De Antonio ¿Quién es este director? Enrique Dimeque Mexicano ¿Dónde estáis? Esto es en Bogotá En la orquesta Filarmónica de Bogotá Reforzada con la sinfónica De Bogotá Con no sé cuántos son de cor Esto es la octava sinfonía De Mahler Si os dais cuenta Es maestro dirigiendo Sin partitura Además Mira qué grupito ¡Of! Esta sinfonía la conocen como la de los mil, porque no son mil, pero prácticamente se necesitaban siempre esa cantidad de intérpretes para poder llevarla a cabo, por eso casi nunca se hace. ¡Ay, qué maravilla, de verdad! Antonio, al respecto, seguro que tienes que comentarle algo. Sí, bueno, aparte de que no solamente es tener la voz, sino entiendo que cuidarla, trabajarla, entrenar durante todos los días, tu repertorio es bastante amplio. ¿Eso te da problemas a la hora de mantener la voz? ¿Te da satisfacciones a la hora de poder, bueno, Mahler, Zarzuela, yo cuando he dicho Katiuska, la mujer rusa, la mujer rusa... Este año que viene el lago de Zarzuela. ¡Ah, qué maravilla! ¿Cómo puedes mantener todo ese repertorio? Yo creo que hay una componente genética importante, igual que yo, por ejemplo, el pelo siempre me lo lavo con el champú más barato que encuentre, no me puedo quejar. Hay otras cosas que sí me puedo quejar y por más que luche contra ellas, no, no logro arreglarlas. Entonces lo de la voz es un instrumento que traes. He tenido, creo, sinceramente la suerte de tener el que tengo. Pero efectivamente, si solo lo tuviese y nada más, pues no podría afrontar ese repertorio la gente que, los cantantes que hacemos lírico, es como también hablábamos antes de la Fórmula 1. O sea, vamos al extremo máximo que dé el organismo. Un cantante ligero, un cantante de jazz, de flamenco, que me basiona todo eso, pero van en unas tesituras muy cortas. Nosotros tenemos que ir mucho más allá, como un coche de Fórmula 1 que cuando el ideal, dicen, es cuando termina, cruza la meta, que se desmonta entero, ¿no? O sea, el coche de Fórmula 1 perfecto. Pero nosotros es algo parecido, porque vamos al máximo de todo lo que puede dar el cuerpo. Y entonces, aparte de cuidarse, efectivamente, y también te digo, cada uno tiene sus... Yo no soy especialmente maniático con... O sea, yo venía con la bufanda y me sobraba, ¿sabes? Pero por hacerme el cantante me puse la bufanda un rato. Impresionabas, impresionabas. Estaba pensando quitarmela. Y después, efectivamente, el trabajo diario, el entrenamiento. Es un entrenamiento como de cualquiera. Lo que pasa es que nosotros no podemos, es como un violinista, estudiar ocho horas. Ocho horas cantando, aparte que la garganta te la puedes destrozar, la cabeza, los vecinos, no sé. Es un desastre. Pero sí, hay que ser muy cuidadoso, muy técnico, saber exactamente qué puedo cantar, qué no puedo cantar. Si me ofrecen esta obra, todavía soy joven para esta obra o demasiado mayor, lo que también pasa. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con el repertorio que te ofrece. Pues vamos a ver más vídeos que tenemos y vamos repasando con Antonio y así lo vemos viendo en Faena. De todas maneras, pueden tener más información a través de su página web porque es un gran cantante, la verdad, malagueño. Malagueño, malagueño, sí, sí. Que hay que decirlo. Y español y pueden descubrir a través de su página web. Vamos a ver otro vídeo. Otro director que está dedicado, Salva. Hombre, este es tan maravilloso. Y esto es más gamberro lo que vais a ver ahora. Ay, qué bien, qué bien, nos va, nos va. ¿Verdad, Miquel? Sí, teatro de la Sardera. Son Miguel Sierra, teatro de la Sardera, la dirección producida en Madrid. ¿En Madrid? Sí. Por Paco Mir, del Trisiclo. Bueno. Vamos. Y aquí algo de malo, malote, muy malote. Eso se te da bien, ¿no, Antonio? Sí, sí, sí. Es un título este que se deponía cada dos años en Navidades, en el Teatro de la Zarzuela, y bueno, ya no, se llenaba siempre. Sí, mira, eso era una costumbre familiar, nosotros siempre después de la comida de Navidad íbamos al Teatro de la Zarzuela a ver zarzuela. Sí, pues este título era el que se repetía porque era además muy cómico. ¿Qué papel tienes aquí? Yo soy el bandido, el pirata Jaime. Que además tenía que, en un cierto esfuerzo, porque en la parte hablada me pedían que pusiese esta voz como rasgada, ¿no? De, oye, ¿qué tal? Hay que tener cuidado, claro. Hay que hacerlo bien porque después también tenía que cantar y no era así. Lo veréis. Este es el coro del Teatro de la Zarzuela, maravilloso, con un lujo. Y con un patrón, se volverá. Y estando a mi lado, no te vais jamás. Y a golpes seguro, me lanzo no más. ¡Aaah! Ahora sí. Ahora sí. El destino despiadado, el destino, el destino hay que vengar. Si la suerte le abandona a los que ha protegido, sin temor atreve el bandido, de sus dones, de sus dones, espojar. Vale, vale. Qué maravilla. Después me dicen que llega el carnaval y que se me disfraza. Pues no, con todo el año disfrazado. No hace falta. ¿Necesitáis mucho tiempo también de ensayo para funciones como esta, para irlo acoplando todo con la orquesta, con el coro? Es un proceso que empieza cuando te comunican el título que quieres hacer o que te ofrecen hacer. Estudias la partitura tú solito, después trabajas con tu pianista-repertorista y después de eso empiezan los ensayos ya donde corresponda. Y ahí es la parte escénica, si no es oratorio, como el primer vídeo que hemos visto, o sea, si hay escena, ópera o zarzuela, pues los ensayos, que normalmente son a piano, hasta que llega también el día de la orquesta, del director y sus cosas. ¿Y hay mucha pelea con el director? No, no, normalmente no. ¿No hay mucho divo que se enfrenta al director o viceversa? En nuestro mundo el director de orquesta está muy, muy respetado. O sea, hay que ser muy habilidoso para pedirle algo. Normalmente acceden. Pero he visto momentos un poco desagradables, precisamente por eso. Porque alguien ha querido, y sobre todo no saber cómo expresar tus necesidades vocales, sino algo demasiado deprisa, demasiado lento, pues a lo mejor no puedes. Pero tienes que ser un poco hábil como en cualquier negocio, ¿no? Claro que sí. O sea, que el conflicto existe, lo ha reconocido. Sí, lo ha reconocido. Es normal, porque además estamos hablando de cuestiones artísticas, estéticas, que no son lo que se suele decir dos más dos. Hay muchos matices y muchas maneras de verlo, hasta cómo vas vestido, cómo te mueves, cómo expresas. Antonio, de proyectos que puedas contar, ¿cuáles son tus citas más cercanas? Pues lo inmediato. O más lejanas y que te apetezcan más, pero ya las tienes. Bueno, no tengo alguna. Tampoco voy a tratar de descansar, pero para cómo está la situación, bien. Sí. Me puedo dar por muy, estoy muy contento, ¿no? Entonces ahora me voy a Guatemala a hacer un concepto. Nos vamos a Guatemala. Nos vamos. Miguel y yo, antes del viaje a Ucrania, vamos a irnos a Guatemala. Ah, bien. Bien. Luego te cuento cuándo termine el programa con Miguel. A Medellín te voy a estar por Sudamérica. Medellín, Bogotá. Ahí, ahí, ahí. Después. La discoteca la pongo yo. Claro. Es verdad que a Lituania también voy a ir. Y después en lo que te decía, bueno, en mayo, eso nombrabas antes Carmina Burana, que es una obra que os recomiendo, pues estaré cantándola en el Auditorio Nacional otra vez. Yo tengo varias funciones allí. Y después del verano, el Teatro de la Zarzuela con mi querido Antonio Catiusca. Qué bueno. Espero que te guste y te dedicaré con especial devoción. Desde luego, pues aquí ya tienes citas para venir ya con acontecimientos puntuales porque lo que queríamos era, bueno, pues recordar a aquellos que te conocen, pues alguna cosa o comentarles algo que no te hayan visto y retomar el contacto contigo. Y seguiremos tu agenda lo más que podamos porque la verdad que muchísimos de los espectadores disfrutan un montón con buenos espectáculos como los que tú sueles protagonizar. Pues te lo agradezco mucho y como siempre te digo, te agradezco el apoyo que haces a la cultura en general y en mi caso a la música, al teatro en particular. De verdad, gracias a todos. Es que tú lo has dicho, mira, nos hacéis disfrutar tanto que poderos tener cerca y decir que a veces no sabes cómo decirlo, ¿no? Porque es tanto, pero de un espectáculo además en directo es un hecho único, desde luego. Bueno, pues vamos a apurar el tiempo porque, claro, le hemos dejado a Miquel casi casi al final. Pero antes, recomendar Inmuno Plus, un producto que tiene la garantía de Mundo Natural. Mundo Natural tiene establecimientos en Madrid, en Alicante y en Valencia. Y un teléfono de información que es el 91 446 0000. 91 446 0000. Si te importa tu salud, para Farmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Madrid, calle Arcalá 129 o Fernando el Católico 2 y en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91 446 0000. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071. Bueno, Miquel Barça, promotor musical. ¿Vienes? ¿Estafas, engaños? ¿Cómo es el asunto? Pues sí, la verdad es que dentro de lo que es el mundo del espectáculo, y aunque no lo parezca o pareciera, hay mucha trampa. Mucha trampa, mucho fraude y cosas que parecen que son y no lo son. No es el caso de nuestro amigo Antonio Torres, que él canta. Pero aquí nos traemos ahora, dentro de estos tres sucesos que vamos a destacar en este programa, bueno, pues un gran engaño que fue a escala mundial y que todo el mundo nos tragamos. Que fue en los Juegos Olímpicos del 2008, celebrados en China, en el que apareció una chica cantando de una forma fantástica, en fin, fabulosa, una belleza impresionante, china, total, con los cánones que marca la belleza china, y pues no era ella la que cantaba. Era esta... Exactamente, mira, Jean Peggy, la chica de la izquierda, pues era la que realmente cantaba. Pero no era tan agraciada como Lin Miaoque, que es la que realmente dio la cara ante todos los miles de millones de personas. Porque supongo que en las ceremonias de los Juegos Olímpicos estamos hablando de millones y millones de personas. Un poquito más de audiencia que nosotros. Bueno, la justicia se hizo posteriormente y... Pero fíjate ya con niños, ¿no? Sí, es decir, se ofreció al mundo una imagen de una belleza china, la verdad es que la niña es espectacular, la gente lo puede ver en YouTube... Pero no, es guapa, pero no canta, no se puede tener todo. Exacto, bueno, como sabéis, de estos hablaremos hay muchos. Incluso ha habido un caso en el que no cantando, la gente votó favorablemente al que no cantaba y se le tomó como referencia absoluta del grupo. Eso contaremos la semana que viene. ¿Sí? Pero hay un caso, en que la gente sabía que el tipo no cantaba nada, pero era el tipo que daba la marca de ese grupo. Qué intriga, estás haciendo el serial, va a ser esto, el Juego de Tronos mito el Barça. Empezó con los papeles del Barça, pero luego... Tenemos muchas cosas que... Sí, 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 sí. Y también de Antonio, ¿eh? Sí, 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 qué miedo, qué cama. Ya lo habéis visto en los vídeos anteriores, la peluca que saca. Sí. Porque ese pelo no era suyo. No. De esto hablaremos. Y las medallas tampoco. Y las medallas, bueno. Lo que no era, era de oro. ¿Algún caso más quieres contar? Sí, claro que sí, claro que sí. Tenemos uno desagradable de un grupo español, que son los héroes del silencio. Perdonadme los fans, pero la verdad es que Bumburi, debido a la buena vida que lleva a veces también, este es de la juerga nocturna, entre Salieri y Mozart es más Salieri. Y la verdad es que, bueno, pues se le ha pillado varias veces. Últimamente en Sevilla, en un gran concierto, pues, en fin, estaba cantando con pregrabado. Y la verdad es que, en fin, fue un suceso. Con pregrabado no es lo de la ropa, ¿no? Es que ya, que no cantaba él. No, exacto. En fin, había momentos... Pero ¿qué cantidad de casos nos estabas trayendo de conciertos? Pues, lamentablemente es así. La gente a veces programa una gira, Antonio lo sabe, y te quedas sin voz. Y no suspenden, porque es mucho dinero el que se juega, muchas veces de acuerdo con el promotor. Y luego el realizador lo que hace es, cuando sobre todo ahora salen todos en vídeos, porque estamos hablando de multitudes, bueno, pues el realizador lo que hace es tomar un segundo más tarde, lo tomas más de espalda, o no al principio cuando vocalizas, en el principio de la frase, para no pillarte el playback mientras te da tiempo a ajustar. O sea, cuando ustedes vean que un artista empieza una canción de espaldas, o él se da la vuelta mirando al baterío o tal, mosquénse, que probablemente está ganando ese segundo perfecto para cuadrar perfectamente el playback, que evidentemente se sabe. Así que bueno, este es otro tema. Y para finalizar, pues una estafa que una multinacional protagonizó, aunque no lo parezca, ellos que hablan tanto de piratería, nos metieron churras por merinas con Michael Jackson. ¿Qué me dices? Pues sí, amiga, en el 12 de diciembre de 2010, apenas un año después de la muerte de Michael Jackson, Sony International sacó un álbum póstumo de Michael Jackson, en el que no cantaba Michael Jackson. Y no lo intentaron colar, y vendieron millones de copias. Hasta que la propia hija de Michael Jackson, Paris Jackson, se dio cuenta junto con su tía, con Janet, que ese no era su padre, y que era un tal Jackson Malachi, que es un gran cantante, por cierto, y muy parecido, con una tesitura muy parecida a Michael. Sí, ya está el nombre, tiene un Jackson por ahí, ¿no? Pero no era el Jackson original. Bueno, pues fraudes de este tipo, todo por el tema del dinero, y de, en fin, hemos traído uno de imagen de engaño, uno de disco que no era, que cantaba, y otro que hace trampa a la hora de actuar y ganar tantos millones, estamos hablando de mucho dinero, cuando realmente deberían haber suspendido, si fuera realmente. ¿Lo has pasado bien hoy? Lo he pasado fantástico. ¿Volverás? Volveré siempre que podáis aguantarme, aquí estoy. ¿Qué cosas? Intentaremos. Bueno, Salvador Molina, ¿también nos habías acompañado en la radio? Sí, yo era fiel a aquella cita, y seguiré siendo fiel a esta, por supuesto. Pues bienvenido nosotros a los libros, y nos vas contando, otro día tenemos que hablar de Madrid Women's Week. Claro, la Semana Internacional de la Mujer, le queda muy poquito tiempo ya, es del 5 al 9 de marzo, digamos, redondeando y dando cobertura, antes y después, al día 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Y ahí hay muchas actividades que tienen que ver con empoderamiento, con empleo, con cultura, con sociedad, con música, con deporte. Pues ahí llamaremos a Carmen. A ser posible que es la presidenta de la Fundación, Carmen García. Claro que sí. Antonio Torres, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Que tengas buenos viajes, que disfrutes mucho, que triunfes. Cuida con Miquel si te lo llevas en la maleta. Sí, sí, sí. Y ya he tomado nota de mayo, de septiembre, para ir a ponerlo en agenda, ¿verdad, Teresa? Sí, sí, desde luego que sí estaremos súper pendientes de Antonio Torres, así como... Os espero por allí. Nos pondremos las catiuscas. Claro. Claro que sí. En septiembre igual no hace falta. ¿Cómo que te quedas del programa de hoy, Teresa? Pues yo creo que hoy me quedo, María José, con el humor, porque nos lo hemos pasado muy bien y nos hemos reído muchísimo y es importantísimo y fundamental para todos los ámbitos de la vida. Así que me quedo con el humor. Sí, tan necesario y tan importante. ¿Antonio? Pues yo me quedo con los fraudes. No señalo a Miquel. Pero los fraudes y la verdad. La autenticidad que se ha respirado en el programa, sea cantando, sea dirigiendo o sea contando. Ahora que vamos despacio vamos a contar mentiras. Y tomar inmunoflus. Inmunoflus, sí. Inmunoflus, sí, sí, sí. Todo Guatemala tomando inmunoflus. Ay, Dios mío. Antonio, no sé si tienes que calentar, que normalmente calentáis. ¿Cómo era el cumpleaños? Dice, para comentarle un poquito del cumpleaños. Claro, pero me acompañáis, ¿no? Otra cosa, otra cosa que no... No, llevo el cumpleaños feliz. Sí, pues bueno, mejor no te acompañamos para no chafarte, pero bueno. Pero no me dejéis solo, por favor. No, no, no. En el estribillo. En el estribillo. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Bueno. Muchas gracias. Me has odiado, ¿eh? No, 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 no. Antonio, si es como una voz, cualquiera que sigue. Si yo chillaba, pero es que no se oía. Miquel, has vivido muchas circunstancias en tu vida, pero una felicitación así. No, está ahí, me acuerdo. Para haber nacido retrasado, cabrón. Como canta, oye. He cogido carrería. Si llega la hora... Es que tú ves que siempre tienes una visión negativa de muchas cosas. Mi hijo también nació un mes después. Es que están madurando un poquito más. No están retrasados, están madurando un poquito más. Bueno, nos vamos. Siempre ves de su humor, ¿eh? Que lo sé. Bueno, y además, mira, los que no lo quieran entender, peor para ellos. Porque como hay que matizar tantas cosas hoy en día, al final no se puede hablar. Pues nosotros lo decimos en positivo y disfrutando. Así que gracias a todos por acompañarme. Gracias, Antonio. Y a todos ustedes desearles lo que hacemos habitualmente, que es que sean ustedes malos, pero muy malos. Porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!